Ajá, ahí literalmente te conectas súper masivamente tarde, o sea, una cosa es que tengas escuela y después de la escuela te conectes, y otra es que te conectes a las 7 de la noche. ¡Pues este es algo bien tarde, no! ¡Ya cállate! ¡Literalmente, ya cállate! ¡Pues esto no está llorando! ¡Ah, pues no me culpes cuando seas pobre, literalmente! ¡¿Qué?! ¡Vas a estar ahí bien pobre! ¡Pablo! ¡Eh, va cayendo alguien! ¿Dónde? ¡Aca! ¡Y va a caer aquí, eh! ¡Sí, cae aquí, cae aquí! ¡Está cackeado, güey! ¡No! ¡Mátenlo, mátenlo! ¡Ah, esta ultima tía, ¿verdad? ¡Tirate sus cubos! Dice que si ahorita se puede poner el asir para probarlo. ¡No! ¡Quién dijo que no! ¡Men! ¡Por aquí deben de llegar! ¡Uga, te pude desmutear un momento! ¡Güey, casi lo descagané! ¡Aquí está el base de la Kravel! ¡Crackle! ¡Muerto, güey! ¡Me pilló la Kravel! ¡Sí, bien Kravel! ¡Lo ma... ¡Lo craqueé yo, güey! ¡Déjame el escudo, entonces! ¿O qué es lo que hay? ¡No, la Kravel, la Kravel! ¡No! ¡Ay, güey! Este güey ya le disparan y le atinan, güey. ¡Pues toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Así de fácil, güey! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Wey, el pedo es que estamos en bien mala posición! ¡Nos van a llegar de la espalda, güey! ¡Yo siento, güey! Deberíamos de pusharle a ese güey hasta a lo mejor está solo esperando a revivir, güey. ¿No crees? Va a salir del lado izquierdo, güey. ¡Crackleado, güey! ¡No, hay alguien en medio, güey! ¡Sí, son dos, güey! ¡Se está curando allá adentro, güey! Voy a meter al super, güey, de un costado, güey. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Son dos, eh. Se están huyendo, se están huyendo. Pues que le di una verguiza a uno, güey. Aquí están, ahí están afuerita, eh. Ten cuidado. Espérate, déjame intentarles dar el exo en la Krabber, ¿ok? Espérate, no saben que traigo Krabber. Espérate. Te los intento marcar, güey. ¡Se agachó justo, vato! ¡Está bien crackeado, está bien crackeado uno, güey! ¡Ya lo tumbaron, güey! ¡Son tres, son tres, son tres! ¡A tu izquierda, tu izquierda! ¡No, está atrás de este camión, güey! ¡Regrésete! ¡Ah, no puedo! ¡Regrésete, vente, no, 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 vente, vente, vente! ¡Regrese, regrese! ¡Hay que quedarnos aquí, güey! ¡Vente, vente, vente! ¡Ah, están bien penderos! ¡Muerto uno, muerto uno! ¡Hay que pushar, mateo uno con la Krabber! Pero ¿dónde están, güey? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Marca, marca! ¡Me marco una asistencia! ¡Está quemando, eh! ¡Muerto, pero estoy disparando a un equipo de allá, güey! ¡Necesito subirte, güey! Yo estoy arriba, eh. Yo no me bajé. ¡Ah, no, ese es el pendejo! Deben de estar adentro, güey. ¡Sí! ¡Eh, está pushando! ¡Ah, no, está yendo, está yendo! Me crackearon, pero le di una vergüiza a dos, güey. ¡Hay un octín allá, eh! ¡Allá! ¡Cuidado con ese octín de allá! ¡Ven! ¡Ah! ¡Wheel, la head está, güey! ¡89 y cuarenta y tantos, güey! ¡El pesque es que esos güey van a quedar en medio, güey! ¡Otro headshot, güey! ¡El octín está ahí, eh! Ok, hay que controlar a los otros dos, güey. ¡Eh, tenemos uno aquí, güey! ¡Hazme caso, ven! ¡Vamos a pusharle a este pendejo, güey! ¡Está aquí abajo, güey! ¡No, no, no! ¡No hay que perder la altura! ¡No hay que perder la altura! ¡Sí, ya sé que esté ahí abajo! ¡No hay que perder la altura! ¡Está aquí abajo, eh! ¡No hay que perderla! Pero no, que no nos pushieste, güey, porque usted nos puede guiar por su balda, güey. DJ, estoy visualizando constantemente el espalda. Ese güey le está disparando a esos güeyes. Güey, ¿no encuentro al otro vato de acá atrás, güey? ¡Ah, son cuatro pelotones! Pues sí, te estoy diciendo que acá tengo otro, güey. Güey, ya no me sale, güey. Creo que se fue por abajo, güey. Mira, ahí está un güey todavía. ¡Están bien tocados los güeyes de adentro, güey! Güey, creo que nos tenemos que subir ahí, güey. El Octane sigue estando ahí. ¿Dónde es la centro, güey? El Octane sigue estando ahí. Necesitamos subirnos aquí, güey, yo creo, eh. Ya tengo el escudo. ¡Está ahí! Sigue el Octane ahí, visualiza, visualiza. Cuidado, no te caigas. Mira, ahí está todo. Ok, ¿qué pushan? Le voy a poner longshot a la de tres. Una, dos, tres, dos, dos. Ya se fue, se fue. Crackeado, casi muerto, eh. Una bala más se moría, güey. Se subía donde está todo el 8-4, güey. Ahí está uno. Güey, ya no tengo balas pequeñas, ¿táles? Sí, 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 toma, toma. Rola, rola. De arriba, güey. Está crackeado, eh. Cuidado con la granada, cuidado con la granada. Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. Crackeado uno, crackeado uno. Ya tumbé uno, güey. Detrás. Se salió con la launchpad. Ahí está, güey, güey. Están yendo con el launchpad, güey. Necesitó las balas, güey. Reíbelo. Ahí te las tiré, ahí te las tiré. Ahí están en frente de la launchpad. Ya eliminaron uno, güey. No, ya está bajo, güey. Lo tenemos aquí abajito, güey. Son los güeyes que quedan solos, creo, güey. Ok. Solo queda ese, hay que pushar, solo es uno. ¿Estás seguro? Sí. Me compran los torneos, ya está muerto, ya está muerto. Sí, la única. Sí. Buenísima, güey. Güey, ganamos dos seguidas. Eh, creo que sí. Ex-champions. Sí, sí, creo que sí. Güey, le hizo un parote con todo el equipo cuando nos pushó, güey. Los pendejos no se dan cuenta que yo estaba en su espalda, güey. Lo bueno es que no me siguió disparando el güey del otro, del otro equipo, güey. Si no, me mataba. No, no, no. No, no, no. No, no, no.